Como ya es tradición, la reina máxima de Holanda y su esposo, el rey Guillermo, han empezado sus vacaciones de invierno esquiando en Austria. Después de uno de los descensos, han posado frente a más de 50 fotógrafos con sus tres hijas, las princesas Amalia, de 11 años, Alexia, de 10 y Areane, de 8. La princesa Beatriz, de 78 años, también se sumó a la foto. Juntos ofrecieron el típico posado de vacaciones para después disfrutar de la intimidad familiar. Otros padres que también disfrutan en familia son la joven pareja real de Bután. El país más feliz del mundo no podría estar más orgulloso por la llegada de su nuevo heredero. Tan solo unos días después del nacimiento del primogénito, lo han presentado y es el príncipe Yalsei, como se conoce al pequeño. La enamorada pareja posó con su bebé, demostrando la dicha y alegría que viven. El príncipe Carlos, también con mucha alegría, ha recordado cómo, a través de la lectura de historias con su padre, pudo heredarle la pasión por la gramática. Él se convirtió en patrono de la organización benéfica Amigos de las Bibliotecas Nacionales y, hablando de su amor hacia la literatura, hizo un llamado para recaudar fondos con el fin de evitar el cierre de las bibliotecas, las mismas que, según él, conservan viva la herencia de su cultura inglesa. Por otro lado, presumiendo su embarazo y con una expresión radiante, la princesa Sofía de Suecia deslumbró en su visita a la Real Academia de Bellas Artes en Estocolmo. Del brazo de su esposo, el príncipe Carlos Felipe, y con un ajustado vestido rojo adornado con encajes, la hermosa futura mamá se robó todas las miradas de la noche. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.